¿Cómo es que ha pasado con Mahoma? Ya no le ríen la broma Tu capa ya bomba, Sodoma ¿Dónde está Osana? ¿Dónde la bomba? ¿Cómo va a arrestar una salambia se esculta? Dime qué ha pasado con el Uraño, compa Es una pregunta que alguien responda Se ciernen sombras para que estrellas las forman Desolran, con el nombre de su bandera Invadiendo el área, petróleo es la meta Obrirá que un tormenta da igual quien se meta Al pobre cante si no se lamenta El moño se fomenta, contienta Un nuevo conducto se acerca Es la estrategia perfecta Menos mal que el misil cayó en la puerta Se ahí despierta y en mitad me duele vuelta Escuchen líderes del mundo ¿Cómo permiten lo que está pasando? Por hacerse con el control del crudo A un pueblo entero están matando Por eso voy Escuchen líderes del mundo ¿Cómo permiten lo que está pasando? Por hacerse con el control del crudo A un pueblo entero están matando En la segunda oleada Ahora es el tiempo No va más Créanme no cambia nada El mismo lobo con piel del área Un labado de cara y una nueva pensiva Manipulación informativa Panean la verdad Para mantenerla escondida Y guay ya está pasando por la noche y por el día Mientras matan familias Y aumentan sus nóminas Hablan de bombas y de grupos terroristas Pero no hablan de la industria armamentista Dicen que buscan a un calipán Pero en realidad están buscando más coltán Y no te hablan del Congo Ni de Ruanda No hablan de Corea Ni de Colombia De minas de diamantes En Sierra Leona De como peladito Trabajándote ahora Esta revolución En un estado de confusión Es la solución Para salvar la nación Esta revolución En un estado de confusión Es la solución Para salvar la nación Es la revolución Es la revolución Es la revolución Una vez más le llega el bingy man Equal right and justice Esto no es islamismo Simplemente es reality De gente sabe Demi, shule, no Aún es One love One blood 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 One blood